Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos la marca Alpine ya ha entrado en la recta final para decidir su futuro en la Fórmula 1 y bueno, considerado un histórico en la máxima categoría del automovilismo internacional, Renault Sport, debate tomar una decisión que a buen seguro no le va a gustar a nadie, en Francis, bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos hace ya algunos meses que un rumor azotó en el paddock y bueno, de los que suenan inverosímiles, pero que con el paso del tiempo se terminan entendiendo que no se trataba más que de un clásico globo sonda y bueno, no era el fichaje ni de un piloto ni de un ingeniero, tampoco nuevas instalaciones o la llegada de un inversor y bueno, era la posibilidad de que la marca Renault va a usar, podría usar una unidad de potencia que no era marca Renault y bueno, sorprendente de un fabricante automotriz que no tuvo reparos en desprenderse de la planta de producción de Enstone, la que hace precisamente el monoplaza pero no las unidades de potencia y bueno, que continuó como sabemos siendo el proveedor de distintos conjuntos y bueno, y así es como detrás de cada globo sonda existía una realidad, Alpine se estaba planeando cambiar de suministrador de unidad de potencia, bueno, un asunto bastante delicado todavía que el cambio de nombre de Renault a la marca Alpine, porque esto supondría una importante modificación de una de las grandes plantas de producción precisamente de la periferia de París, la de Biri-Châtillon, algo extremadamente difícil y teniendo en cuenta que el gobierno de Francia continúa teniendo participación en la marca Renault y bueno, como sabemos, Luca de Meo habló hace poco acerca de la posibilidad sin tapujos confesando que es algo que se está debatiendo internamente que deberán resolverlo antes del siguiente mes, porque aunque la unidad de potencia de la temporada 1026 ya se encuentra en desarrollo, las fechas para encontrar un suministrador son bastante cortas, si bien el máximo responsable de la marca Renault señaló que el acuerdo sería con la marca Mercedes-Benz y bueno, desde la llegada de la era híbrida, la marca Renault fue perdiendo clientes hasta el punto de ser este el gran motivo, hasta el punto de ser este el gran motivo que se escondía detrás del regreso del conjunto francés de manera oficial luego de que Lotus marca que se escondía detrás de la planta de producción de Enstone cambiase a los motores, a las unidades de potencia de la marca Mercedes-Benz y bueno, el deterioro de las relaciones con el equipo Red Bull Racing terminó provocando que Renault se quedara sola hace algunas temporadas transformándose en el único motorista que hoy en día que hoy en día no suministra ningún conjunto aparte de la estructura oficial y bueno, como sabemos el ser fabricante de unidades de potencia pero no tener clientes conlleva un importante coste, que es el gran motivo, la gran razón que se esconde detrás del debate interno que se está teniendo, que está teniendo el equipo francés antes de iniciar una nueva normativa técnica como es la de la temporada 1026, bueno, eso sí, consciente del revuelo que la decisión podría tener, Demeo se apresuró a señalar que la planta de producción de Virillatillo no se va a tocar, no se va a tocar por ningún motivo y que de no fabricar los motores de Fórmula 1 se pondría con otro proyecto algo que está por ver si convence a los trabajadores y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.